Bueno, pues nada, nuevo Master and Flanker. Dos fragancias, una de ellas ultra clásica y que merece la pena en este caso esta batalla. Quédate que comenzamos dentro vídeo. Bueno, pues nada, tocaba en este caso un Master and Flanker con el que es uno de los grandes capitanes del océano perfumístico desde hace mucho tiempo, que quizás a lo mejor ya no es lo que era, pero hay que ver si aguanta el tirón con los nuevos marineros que tiene a bordo. Aquí lo tenéis. Cool Water, por un lado, la original de Davidoff y en este caso el Flanker. Cool Water Parfum. Bueno, en este caso hay que decir que este Cool Water clásico ha tenido un montón, un montón de marineros que le han salido como competencia interna a lo largo de todos estos años. Una fragancia que salió en el 88, este Cool Water. ¿Qué recuerdos? Esto es memoria, historia de la perfumería. Sale en el 88, una fragancia de Pierre Bourdon y que ha sido un icono de la perfumería masculina desde entonces. Y un icono que fue en su momento súper conocida y que, bueno, ahora a día de hoy, pues a lo mejor se le puede catalogar, pero en realidad esta fragancia la usaba mi padre o mi abuelo, porque han pasado ya desde el 86, han pasado unos cuantos años, casi 40. Entonces, bueno, a lo mejor actualmente se puede quedar para mucha gente en este tipo de fragancia, pero que sigue siendo una fragancia que es un icono, leyenda, historia de la perfumería y que muchos de vosotros la seguís teniendo como, bueno, fragancia firma. Y es que es muy buena fragancia. Es un aroma que, aunque ahora mismo se considere clásico, en aquel momento fue rompedor. ¿Por qué? Por, digamos, la serie de notas que tiene y como rompe un poco una tendencia que a lo mejor venía siendo más fuller y aquí nos presenta algo diferente. ¿Qué notas tiene? Os voy a decir las notas que tiene y luego lo que a mí me huele de verdad, que ya sabéis que esa es la dinámica del canal. Bueno, como buena fragancia del siglo pasado, tiene un montón de notas, ¿vale? Tiene una parte acuática, agua de mar, bueno, lavanda típico de, bueno, pues de todos los 80, 90, ¿no? La lavanda presente a tope, menta, notas verdes, romero, cilantro, calone, que ahora explicaremos que es el calone, que es bastante importante, sándalo, neroli, geranio, jazmín y luego de base, almircle, musgo de roble, cedro, tabaco y ámbar gris. Bueno, lo primero de todo es que ámbar gris no lleva, ¿vale? Si no, no valdría lo que vale. Eso ya os lo puedo decir de antemano para que estéis tranquilos en el plan de ustedes, ámbar gris, pero ¿qué pasa aquí? No lleva ámbar gris. Entre acaso sería, bueno, pues más bien tirando ámbar santa, pero bueno. Esencial, en esta fragancia, el calone, ¿vale? El calone es una molécula que en este caso es Pfizer, que la descubre en el 66, creo, o bueno, mediados de los 60, quien tiene la patente del calone. Ya os digo, Pfizer, que sonará bastante y más después de lo que ha pasado en los últimos años. Vale. Esta molécula en los 80 se vuelve súper, bueno, famosa, cambia un poco el rumbo a la perfumería, se usa mucho en fragancias frescas, acuáticas, y se dice, se suele comentar que tiene una sensación como de, bueno, toque frutal de sandía, ¿no? De sandía fresca, así como de base, ¿no? Una reminiscencia. Que en cierta manera sí es cierto que te da esa sensación, ¿no? Que puedes decir, bueno, lleva sandía, la fragancia no, pero es que es cierto que el calone te haga esa sensación como de sandía, también una parte acuática fresca, ¿no? Entonces, con esta nota, es icono, esta fragancia. Hay más fragancias que llevan el calone, pero digamos que esta es de las más representativas y que genera un impacto en aquel momento espectacular en la perfumería, también a nivel icono masculino, ¿no? ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos una fragancia donde es una fragancia 100% acuática, ¿vale? O sea, 100% marina, el nombre no engaña, y que sí de una parte refrescante, una parte como medio clásica, también por la lavanda, un poco de las maderas, y este calone, ¿no? Digamos que sería lo más a destacar. Tiene partes, bueno, aromas muy masculinos, ¿no? Tiene un poquito de musgo roble en la base, que es ultra, bueno, una nota súper masculina en la perfumería, y al final tenemos una fragancia de hombre, ¿vale? De hombre maduro. Lo era antes y lo es a día de hoy. ¿Le ha apoyado a un joven? Sí, le ha apoyado a un joven. Ahora, cuando sale esta, Cool Water Parfum, la gente ya venía diciendo, ostras, un icono de la perfumería y sacan una versión Parfum, la gente estaba perdiendo la cabeza, ¿vale? Y yo creo que ha sido, a lo mejor, un poquito el problema de esta fragancia, que la gente se esperaba. Un renacer de este Cool Water clásico, una versión Parfum, ¿no? Como coger ese ADN y un resurgir de la fragancia, actualización y versión Parfum y demás. ¿Qué obtenemos? Pues nada más lejos de la realidad. No hemos tenido ese renacer con este Cool Water Parfum. Siendo una fragancia encantadora, ¿vale? Que es justo lo curioso de este Cool Water Parfum. ¿Qué notas tenemos aquí? Bueno, le listan una parte de limón, pimienta rosa, vetiver de haiti y sandalón. No está listado, pero ya te digo yo que esto que lleva en Broxan, casi seguro, ¿no? Que es un poquito el hilo conector, con lo que dicen de aquí, Dumbar Gris, que no es. Un poquito el hilo conector de las dos, ¿no? Junto con esa parte de vetiver, que es la conexión del verde masculino. Pues digamos que estas dos cosas es lo poco que tienen de unión estas dos. Este Cool Water clásico de Toilette y el Parfum. Aquí, ¿qué obtenemos? Obtenemos una fragancia donde el rango de edad es mucho más amplio, ya no es tan madura. Es mucho más llamable para prácticamente cualquier edad, ¿vale? Desde los 20 y pico hasta cualquier persona. Y que sigue teniendo esa esencia de fragancia hombre fresco. Pero con un rango de edad más amplio y actualizándolo con, que aunque no viene el estado, es casi seguro, vamos, con esta parte tipo Broxan, tipo fragancias como, pues eso, Prada Luna Rosa, Sabas de Dior. En ese concepto, coge un poquito esa filosofía, pero añadiendolo en un carácter masculino y un pelín más serio, ¿no? No tan tan casual, por decirlo así, juvenil de quedar con los amigos en el parque y metiéndole ese verde, bueno, ese vetiver y esa parte de maderas. Bueno, que le hace una fragancia muy rica. Ahora, también, he de decir que esa parte de limón debe de haber también más componentes frutales. No me parece que sea solo limón, me parece que hay más como una especie de Macedonia, por decirlo así, ¿no? Los que conocéis los yogures estos de Macedonia, me entenderéis. Por lo tanto, tenemos dos conceptos diferentes, ¿no? Quizás en esta esperábamos un resurgir de esta, no se ha dado, pero es muy buena fragancia. Es una fragancia que yo recomiendo mucho, la ha puesto a tener a buen precio, menos de 30 euros, 125 mililitros, y un aroma que es una nadoja suiza. Te va a dejar bien cualquier estación del año, cualquier momento, cualquier edad. Bueno, una fragancia firma muy buena. Una vez planteados los aromas. Vale, tema de duración, performance. ¿Qué pasa con estas dos? Veréis, si yo hubiese traído un Cool Water original de aquella época, hubiese viajado en el tiempo y lo hubiese traído, porque es claro, desde el 86, 88, 88, ¿qué habría pasado? Pues traería ya otra picada. Pero, si hubiese viajado en el tiempo y me traído en aquella época, en duración, la original le daría una paliza a la Parfum, que es que no la deja reconocible. Es decir, si este máster le pilla en su mejor momento de capitán de barco, no tendría prioridad y hundiría el buque de este Cool Water Parfum, pero vamos, enseguida. O sea, no le dura ni nada salto. Ahora, ¿qué pasa? Ha sufrido reformulaciones, ha sufrido bastantes reformulaciones, conserva en gran parte el aroma de aquella época, aunque yo lo veo un poquito más suavecito, por lo menos lo que mi memoria, mi recuerdo me hace llegar, y ha bajado bastante el performance y la proyección. O sea, las fórmulas antiguas de esto duraban, eran anatómicas, con el tema IFRA se ha rebajado. Ahora, ¿cuánto te viene a durar una formulación actual de Cool Water? Pues viene a durar, para que tengas una idea, unas 4 o 5 horas, por lo menos en mi piel, aunque todo el aroma de prima, lo no te es masculino, como más intenso y demás, a mí luego la realidad es que son las 5 horas aproximadamente, y que caen picado, porque al principio parece que va a durar más, pero caen picado. Y que tenemos con la Cool Water Parfum, pues aquí obtenemos unas 5 o 6 horas de duración, por lo tanto duración van más o menos igual. Yo te diría que la estela que deja la Parfum es mejor que la de la original Cool Water, pero aquí en duración viene siendo más o menos la misma. Tema precio. Pues en tema precio, las dos están muy bien de precio. Es cierto que la original está todavía más barata. Si esta la puedes conseguir por 30, los 125 mililitros, o 100, ya no me acuerdo, mira, esta es de 100. Es que, claro, también no ha habido formatos en su momento de 125, si no recuerdo mal. 100 mililitros, pues obtener los mismos mililitros, a veces, de Cool Water los he visto de oferta, por 20 euros. O sea, todavía más barato. Entonces, en tema precio, gana la original. Vale, Raúl, dicho esto, ¿cuál suele gustar más alrededor tuyo? Alrededor. Depende del entorno y la edad que tengas. Si eres una persona madura, posiblemente esta traiga mejores cumplidos, por decirlo así. Y si eres una persona más joven, será esta. Pero, ahora llega el momento crucial de la batalla. ¿Quién gana aquí? ¿Máster o flanker? Pues veréis, es una decisión difícil. Es una decisión difícil, porque aquí es una lucha entre actualidad, versatilidad. Y, bueno, pues intentar hacer una compra inteligente o tirar por una parte de nostalgia, una parte de recuerdos, ¿no? De importancia, de impacto. Y yo aquí tengo que ser totalmente sincero. Vale, aquí tengo que ser totalmente sincero y tengo que hacer caso a lo que el corazón me dice. Y yo, y además, si me hubieses preguntado a lo mejor en otro momento de mi vida, a lo mejor te hubiese contestado otra cosa. Pero, a día de hoy, yo ya con la edad que tengo, y con lo que me dice el corazón, en este caso, a diferencia del otro vídeo de Master & Flanker, aquí gana Master, gana la clásica. Y sí, gana la clásica, un precio imbatible, es un aroma que es un icono de la perfumería. Habrá gente que te diga que, bueno, pues que hueles a su padre. Pues si no estás en el ambiente correcto, pues si andas con gente que te está diciendo que hueles a su padre, es que estás en un entorno que es el correcto. Pero bueno. Esto para mí es una oda al hombre masculino. Que es cierto que últimamente la perfumería sí que va volviendo a tomar ciertos matices, pero que era todo, bueno, pues una tira de niña de la batonca, todo dulce y demás, y que con esto recuperamos un poquito esta masculinidad, ¿no? Esto no te puede dejar mal nunca, nunca. Por favor, que esto exista siempre, siempre. Como recuerdo, como icono y como ejemplo de que se puede seguir teniendo un perfume a buen precio y que huele bien. Así que, bueno, ¿cuál es tu opinión de este Master & Flanker? Ahora es tu momento de comentar, oye, pues no, mira, yo creo que este marinero ha ganado. Ha ganado la batalla del mar, del océano, o eres Team Master y piensas que aquí los galones sí que ejercen, bueno, su impacto, ¿vale? Así que nada, es un momento de que tú elijas Master & Flanker. Es tu momento. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!